...propia puerta, se adelantaba el Real Jaén en el minuto 5 por mediación de Belencoso... ...en ese remate, vemos el saque de la falta y como aparece por ahí Belencoso... ...perfectamente para llevar el balón al fondo de las redes... ...y llegaría el empate, tras este penalti sobre Nacho Garrido de Juan Ramón... ...ay, tenía que haber frenado un poquito, se veía venir que iba a echar la pelota... ...ahí, no hay que entrar... ...y Cobos, que está siendo el auténtico alma de este cacereño... ...es el mejor, sin duda... ...consigue empatar la contienda... ...jugador de Jerez, ¿no? ...tuvo en el, no sé si es nacido en Jerez, pero evidentemente se hizo en el Jerez Deportivo... ...y ahí vemos a Juan Ramón, el 2-1, gol en propia puerta... ...mala fortuna... ...penalti, gol en propia puerta... ...sí, posteriormente... ...toca el balón lo suficiente para llevarlo al fondo de las redes... ...ya nos situamos en el segundo periodo... ...y ahora va a ser Pepe... ...el que anote el 3-1 para el conjunto del cacereño... ...se encuentra ese intento de pase de la muerte... ...y ahí, pues lo que consigue es perforar su propia portería... ...acortaría distancias en el lanzamiento de 11 metros Pablo Guedes... ...partirio se ponía 3-2... ...y además el conjunto de Nogués buscaba la portería contraria... ...esta es una buena ocasión que tiene... ...en excelente intervención del guardameta del cacereño... ...y posteriormente en los minutos finales... ...llegaría una nueva acción de penalti... ...que permitiría a Cobos anotar lo que sería definitivo 4-2... ...ahí estamos viendo la caída... ...y cómo posteriormente Cobos dejaba ya sentenciado el encuentro... ...y evitaba así agobios para un equipo que continúa de libre... ...el gol de Pepe en propia puerta fue clave... ...porque en ese momento todavía se podía reaccionar... ...es que dos goles... ...remontar dos goles en propia puerta... ...mucho infortunio... ...mucho infortunio... Gracias por ver el video